Buenos días, por la mañana, 8 y media de la mañana, por fin hoy, a 24 horas de marcharnos, hemos conseguido madrugar un día del viaje y lo hemos hecho por la noble voluntad de comer como gorrinos. Son las 8 y media de la mañana, vamos hacia el J-Fi, vamos por Quinta o Sexta Vez, el famoso restaurante con estrella Michelin, protagonista de un documental en Netflix. Y vamos para allá después de varios inventos en los que no hemos podido comer por estar a reventar en el restaurante, por estar sin mesa y sin espacio. Nos recomendaron que viniéramos pronto, que fuéramos pronto por la mañana y abren a las 9, así que la intención es estar a las 9 allí. Vamos a pillar tuk tuk y directos para allá. ¡Ah, mierda! El taxi es azul, a ver. ¡Tienes ni chanel, va! ¡Ahí viene otro! ¡Cumor en Pichamay! ¡Cumor en Pichamay! ¡Tip Samay! ¡Lo que ha pasado! ¡Cuántos días! ¡Ok, ok, ok! ¡Cumor en Pichamay! ¡Cuándo han sido 71, de los 300 que tenía el de antes, ha bajado a 200 y cuando no hemos dicho que de 200 tampoco, ya se ha marchado con mala cara, es lo que hay. ¡Cumor en Pichamay! ¡Cumor en Pichamay! ¡Cumor en Pichamay! ¿Has visto la iguana o el komodo o lo que sea? ¿Lo oyes? Bueno, son las 9 y 9 de la mañana Ya hay gente a las 9 de la mañana. ¡Me cago en la puta! Mira ahí al fondo, tío. Mira esto qué locura. 9 y 9 minutos, eh. Lo voy a celebrar a esto, eh. No toquéis las sillas. Ah, sí, porque pone que no llaman al teléfono. ¿Y pone el teléfono? Pero pone we on my phone call. Ah, el número 40. ¿Le echamos fotos o...? Nada, esperarte. Si, no te Ск excite. ¿Por qué? Tengo que irte a tomar aqui. Porque hay una mañana a donde se lo ven. Tengo que irte y acá. Bueno, qué tal. Tengo que irte. Vamos a subir. No y voy a bajar. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir a subir. Gracias por ver el video. Ojo a la expectación que genera esto. Ojo a la gente. Número 12 de Titi, son las 9 y media de la mañana y tenemos el 40. Bien buena puede ser la comida, ¿no? Ahí tienen a todo el staff currando. Bueno, la verdad es que tendrá una estrella de Michelin, pero ahora la mierda que tienen los palos y el bebé de un pato. Eso le da sabor. Eso cada vez que se cae un cachito en la sartén, eso es premio. Bueno, no son las 10 de la mañana todavía y nos hemos dado cuenta de que han quitado la lista de seguir apuntándose y han colgado el cartel de full. Así que parece ser que en menos de una hora lo tienen todo reservado hasta las 9 de la noche, que es cuando cierran el local. A esperar a ver a qué hora nos toca. Somos el número 40 y está colgado que van en lista por el 12. 10 y 10, acaban de avanzar los números. 15. Nos quedan 25 meses todavía por delante. 10 y media y siguen con el 19. 11 de la mañana y pasan al 25. Número 25. Número 29. 11 y cuarto de la mañana. 11 y 35 minutos. Número 32. 36. 12 de la mañana. 12 y 20. Número 39, ¿no? Vamos. Una más, una más. Vale, son las 12 y media. 12 y media. Nos toca escoger menú. A ver, el cram, meat, homeré. Ese es uno, fijo, ¿no? El cram, 1200. 1200. Mira, podemos probar un pad thai, o un pad siu, ¿no? Vale, el número 3, la tortilla, el pad siu, ¿qué número es? El número 3 y el número 9. Guau, este tiene buena pinta, el 8 también. Broccoli, stir-fry with broccoli, oyster sauce, and tofu. Ah, vale. ¿Quieres algo conmigo? Este no es muy delicioso, ¿no? No es delicioso. Ok. ¿Crab? Crab. ¿Para mejor, no? Crab. ¿Necesitas un pad siu, o un pad siu? ¿Patsi? Sí. ¿Dry con itali o...? ¿Patsi? ¿Patsi? ¿Dry con itali o...? ¿Patsi? ¿Quieres un sifu de omelette? ¿Más dry omelette? ¿De crab omelette? Sí, de omelette omelette. ¿Quieres un omelette? Sí. ¿Quieres un broccoli con el crabmeat sin friday? Sí. ¿Quieres algo conmigo? ¿Quieres algo conmigo? Sí. 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 Va bien, va bien. ¡Ay, puta madre! Para beber... azúcar... Mira, sí, te de crisantelmo, lo que te decía. ¿Campé? ¿Campé? Capito, fotito... Casi una hora de espera desde que nos han dado mesa, eh. A ver cuándo nos traen el primer plato. Bueno, a menos nos han traído la... la cola buena, ¿no? La nacional, la auténtica. ¡Ey! Por fin de una puta vez. Gracias. Una y veinte de la tarde. Una horita de espera. Casi cinco horas desde las nueve de la mañana que hemos venido aquí a comer y ahora nos trae el primer plato. La tortilla... La famosa, ¿no? La tortilla de... Angrejo. Muy buena tiene que ser para que valga la pena. Espero que lo valga. Venga, saca fotitos y todo el... todo el evento. No... No... Vamos por fin. Sí para el sífone ahí. Bien. Esto ni... ni catarros, ese frinta al demonio. A ver, normal que disfrutes de comer con el hambre que tienes después de cinco horas de espera. muy malo tiene que estar para que no para que no lo goces para el segundo plato esto parece el pachío que era el pachío con seafood creo que sí y si no un pachío con algo ¿cómo está eso? vale los 1200 euros que cuesta está buena una y media tercer plato brócoli con no sé qué pachío lo que va quedando de de la tortilla de cangrejo y ahora ya sí plato definitivo este era hemos pedido este tío qué cojones era esto bueno primero ya se ha liquidado no? bon profit bueno primero ya se ha liquidado no? bon profit una bombota un poquito de pachío no, no, la verdad es que la porción no es me he pegado en el brócoli ahora me he pegado ahora me he pegado ahora me he pegado ¿qué tal? el pollo está bueno el pollo está bueno el brócoli me he rescatado no? está tierno ¿eh? está tierno está tierno de todas formas hay una cosa de verdad este pollo que has dicho que es tierno y efectivamente es bastante tierno es cangrejo hostia eso es cangrejo tío no es pollo para que veas el poco sabor que tiene cangrejo nada eh nada nada que es calavaca titi vamos a darle al último la sopita esta extraña en general la sensación? lo bueno es la tortilla de... lo que me ha gustado lo demás lo demás es... sí eso ha estado buena tampoco me parece de 1200 baht está bien una experiencia había que hacerla y para no repetir bien todo con profit vamos a ver lo que nos queda bueno el último plato este que nos habían dicho que no era spicy lleva el maldito demonio dentro parece que... aquí se va a quedar la estrella michelin ¿no? sí personalmente casca la vaca titi bueno cinco minutos para las dos cinco... casi cinco horas de espera para media horita de relativo placer jejeje nada ahora esperaba la factura la dolorosa y... y... nos vamos para... cafecito y nos vamos para Molen Market ¿no? a pasear por ahí a gastar las últimas 3360 3360 3360 esta era una experiencia que queríamos hacer que... está de moda y tal pero... me parece a mí que... una y no más al que le guste el sitio enhorabuena que... que tendrá... dos personas menos que le van a joder en la lista en la... en la cola para esperar una y no más ahí se queda j5 bye bye ahí al fondo está el tisamai y... será para lo que venga por aquí ya han sido cien euritos para comer una estrella michelin bueno... no está mal pero... con ese dinero se come 10 días senpai tres personas comida notablemente a nuestro criterio más rica y... dormimos y todo y la y la la y y la y y y y y y y y Gracias por ver el video. Salida del vuelo.